Música Dos promesas de amor Una cruda ilusión Esperando un tiempo que pueda venir Viendo el silencio Quisiera escuchar Una vez que por siempre la haga volar Sueño, secretor Con un deseo que me anima Sueño, olvidor Conmigo esta noche secreta sin ti Mirando el cielo Vivo y siendo crez Puede enseñar Jugar por mí La nube está ahí Yo creo pasarás Abriendo los ojos a la libertad Y otra vez amaré No quisiera perder Lo que hemos creado Juntos tu y yo Sueño, secretor Fue un deseo que me anima Sueño, olvidor Por mí esta noche Fue que no se quede Tuve amor Vivo esperándose Por mí Me hizo amor Por mí Por mí Mirando el cielo Mirando el cielo Vivo y siendo crez Estrella Fue que no se quede No, no, no No, no No, no No O No No No